Hola, bienvenidos al segmento de Expert Series, presentado por la Fundación de Lupus de América. Hoy vamos a tener la presentación de Leticia Ocaña. Leticia es una educadora nacional de salud en nuestra fundación. Leticia tiene una maestría de ciencias de la salud pública y es una profesional de salud bilingüe y multicultural, con experiencia en desarrollo e implementación de programas de educación y prevención de cáncer de seno, tuberculosis y autocontrol de la diabetes. Ella forma parte del gran equipo de educadoras que responden mensualmente alrededor de 400 consultas nacionales e internacionales acerca de la enfermedad de lupus. En su presentación, Leticia nos enseñará acerca de 5 acciones que una persona puede tomar una vez que ha sido diagnosticada con lupus. Leticia, somos todo oídos para tu presentación. Muchas gracias por la introducción. Es un placer ser parte de esta serie. Como una de las educadoras de la salud de la Fundación de Lupus de América, tengo el privilegio de hablar con personas que han sido diagnosticadas recientemente con lupus. Muchas de ellas expresan una variedad de emociones, incluyendo miedo a lo que pueda brindar el futuro, pena por el diagnóstico de una enfermedad crónica, incredulidad sobre la precisión del diagnóstico e incluso alivio de finalmente tener una explicación para la variedad de síntomas que han experimentado a lo largo de los años. Las personas que son recién diagnosticadas a menudo nos preguntan, ¿qué debo hacer ahora? Si le diagnosticaron lupus recientemente, tal vez tenga algunas de estas mismas emociones y se esté preguntando, ¿y ahora qué? Hemos elaborado una lista de 5 cosas que hacer ahora que ha sido diagnosticada con lupus. Esperamos que estas recomendaciones le resulten útiles a medida que aprende a comprender y controlar su lupus. Lo primero que puede hacer es aprender lo más que pueda sobre el lupus. Si sabe poco sobre la enfermedad, es importante leer información sobre lo que es y cómo puede afectar su salud física y emocional. Debido a que manejar su lupus será un trabajo en equipo, también querrá saber cómo controlar la enfermedad, cuáles son los posibles desencadenantes de un brote de lupus y cuáles tratamientos están disponibles para ayudarle a mantener el lupus bajo control. Los recursos de la Fundación de Lupus de América pueden ayudarle. Puede obtener más información sobre lupus visitando nuestra página lupus.org y visitando el Centro Nacional de Recursos sobre Lupus, que contiene colecciones sobre diversos temas como el de entendimiento, el diagnóstico y el tratamiento de lupus. También puede seguirnos en Facebook y Twitter e inscribirse en nuestro boletín de noticias. Si prefiere hablar con alguien, el equipo de educadores de la salud están disponibles para asistirle. Como descubrirá, el lupus es una enfermedad impredecible que afecta a todos de manera diferente. Con el tiempo, usted se convertirá en un experto sobre cómo el lupus le afecta, y sabrá identificar los factores desencadenantes de un brote de lupus o cuándo un brote puede ser inminente. Le recomendamos que trabaje con sus proveedores médicos, haga preguntas y permanezca comprometida con su salud. La segunda cosa que recomendamos que haga ahora que ha sido diagnosticada con lupus es ver a un reumatólogo. Un reumatólogo o reumatóloga es un médico que se especializa en enfermedades de articulaciones y músculos y trata el lupus. Él o ella será la primera persona a la que recurrirá para todas las cosas relacionadas con el lupus. Asegúrese de hacer preguntas sobre su medicamento. Por ejemplo, pregunte de qué forma le va a ayudar el medicamento prescrito. Pregunte acerca de los posibles efectos secundarios, tanto comunes como inusuales, y pregunte cuándo debe llamar sobre cualquier efecto secundario que experimente con el medicamento. También puede preguntarle cuánto tiempo tomará para que empiece a notar una mejoría con el medicamento. Puede descargar una lista de preguntas para su médico del Centro Nacional de Recursos sobre Lupus. Le recomendamos que trabaje con su reumatólogo para ayudarle a prepararse para un brote de lupus. Por ejemplo, si cree que está teniendo un brote, ¿querá verle de inmediato? Asegúrese de preguntarle a su reumatólogo. Descargue el plan de manejo de un brote de lupus y llénelo junto con su médico. Y debido a que lupus puede afectar cualquier parte del cuerpo, es posible que necesite consultar a otros especialistas, como un cardiólogo para cualquier problema con su corazón, un nefrólogo por cualquier complicación con sus riñones, y un dermatólogo si tiene complicaciones de la piel por lupus. Su reumatólogo puede darle las referencias que necesita. Él o ella, al igual que otros especialistas, pueden llegar a formar su equipo de atención médica y será importante que se comuniquen entre sí. Si no tiene acceso a un reumatólogo, trabaje con su proveedor de atención médica, haga preguntas, desarrolle un plan de manejo de un brote de lupus, y solicite referencias según sea necesario. La tercera cosa que recomendamos hacer ahora es mantener un registro de sus síntomas y cómo le afectan. La frecuencia con que vea a su reumatólogo u otro proveedor de atención médico dependerá de sus síntomas. Dado que pueden transcurrir varios meses entre sus citas médicas, es recomendable que anote sus síntomas. Mantenga un registro de los síntomas que experimenta, con información detallada que incluya cuándo tuvo los síntomas, cuánto tiempo duraron, qué hizo para aliviar los síntomas y si notó mejoría. También anote cómo estos síntomas afectan su calidad de vida. Por ejemplo, si experimenta un dolor debilitante y eso está afectando sus relaciones y bienestar emocional, anótelo y compártalo con su médico durante su próxima cita. Un diario también es un buen lugar donde puede escribir cualquier pregunta que pueda tener para sus proveedores de atención médica. Si tiene un teléfono inteligente, incluso puede mantener notas ahí. Nuestra cuarta recomendación es practicar un estilo de vida saludable y evitar los desencadenantes de brotes de lupus. Si bien no existe una dieta lúpica, en general las personas con lupus deben intentar de comer una dieta nutritiva, equilibrada y variada que contenga frutas y vegetales frescos, granos integrales y cantidades moderadas de carnes, aves y pescado. Visite el Centro Nacional de Recursos sobre Lupus para leer más información sobre la dieta y el lupus. La actividad física ofrece muchos beneficios de salud física y mental. Por lo tanto, también se recomienda realizar actividad física siempre que sea posible. Consulte a su médico para ver qué actividades pueden ser adecuadas para usted. El descanso también es importante, así que equilibre la actividad física con el descanso. El fumar puede complicar y acelerar los efectos adversos de lupus, por lo que, si fuma, le recomendamos que hable con su proveedor médico sobre estrategias para dejar de fumar y visite el Centro Nacional de Recursos sobre Lupus para más información. Debido a que el estrés y la luz solar pueden ser desencadenantes de un brote de lupus, recomendamos que las personas practiquen el manejo del estrés y medidas de protección solar. De nuevo, visite el Centro Nacional de Recursos sobre Lupus para más información. Las personas con lupus tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones, por lo que recomendamos practicar una buena higiene, evitar las personas con gripe o resfriado y hablar con su proveedor de salud sobre qué vacunas debe obtener. Finalmente, si fue diagnosticada recientemente con lupus y no tiene un sistema de apoyo social, le recomendamos crear uno. Tener ese apoyo social puede ser de gran beneficio para su bienestar general. Hay diferentes fuentes de apoyo. La Fundación de Lupus de América tiene capítulos en todo el país. Conéctese con uno. Los capítulos ofrecen grupos de apoyo que brindan la oportunidad de hablar con personas que viven con la enfermedad. Visite el sitio web de la Fundación para averiguar si hay un capítulo cerca de usted. Si no hay un grupo de apoyo cerca de usted, o si prefiere comunicarse con personas en línea y en su propio horario, Lupus Connect es una comunidad en línea para personas que viven con lupus. Lupus Connect se lanzó el año pasado y hay más de 6,000 miembros compartiendo experiencias, recibiendo y dando apoyo emocional y discutiendo conocimientos prácticos para hacer frente a los desafíos diarios de la enfermedad. Su familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y la comunidad de fe también pueden formar parte de su sistema de apoyo. Estas son las personas a las que puede recurrir para obtener ayuda, por ejemplo, durante un brote. También puede necesitar que alguien la escuche sin emitir juicios o la ayude con una tarea en particular. Sea específica sobre el tipo de ayuda que puede necesitar. Espero que encuentre útiles estas recomendaciones y le agradezco su atención y tiempo. Muchas gracias por tus valiosos consejos hoy, Leticia. Te agradecemos por toda la información que compartiste sobre las 5 cosas que se recomiendan que hagan las personas después de haber sido diagnosticadas con el lupus. Le invitamos el próximo mes a escuchar la presentación en inglés, Lupus 101. No se lo pierdan. Si desea obtener más información sobre cómo vivir bien con lupus, usted puede encontrar recursos adicionales en el Internet o en el Centro Nacional de Recursos para Lupus. O puede llamar a una de nuestras educadoras de la salud marcando el 1-800-558-0121. 1-800-558-0121. También, si desea conectarse con otras personas afectadas por el lupus, consulte a nuestra comunidad en línea, Lupus Connect, donde usted puede intercambiar experiencias con otras personas, encontrar apoyo emocional y compartir ideas prácticas para enfrentar los desafíos diarios de lupus. Le agradecemos por su compañía. Gracias y tenga un maravilloso día.